A ver, ¿qué dices? ¿Qué quieres? Una cuerita ¿Por qué dices que quieres la cuerita? Porque sí, porque me voy a morir ¿Por qué te vas a morir? Porque me corté ¿Y a dónde está la sangre que no la veo? Pues no sé Ah, entonces no necesitas una cuerita Sí, necesito Ay, pues no la veo Bueno, amor Yo creo que aquí me la sé sangre Y tenía gotado Ah, 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 ah Aquí, aquí me justo me duele más Aquí me duele más ¿Qué te pasó? Me corté ¿Ah, sí? Me salió Porque está sangre ¿Dónde está? Que no la veo Ay, por su pie Pero está muy pequeñito Para eso no se necesita un curita Que no la veo Casi Es Es ¡Gracias!